El deporte es una de las actividades que une países, une continentes, une pueblos, hermanas a todas las personas en nuestro mundo. Desde que nosotros nacemos, ya somos deportistas. Desde que nosotros nacemos, ya somos deportistas. En la Universidad de México comenzamos con nuestros primeros primeros partidos, que nos estamos haciendo actividades físicas. En la Universidad de México, la Universidad de México, la Universidad de México, la Universidad de México. A nombre del distrito de Santa Isabel y de la Escuela Juan José Juárez, tengan ustedes muy buenos días. Hace 14 años, en este mismo lugar, dimos inicio a las primeras jornadas deportivas internas de la institución. Ahora estamos en las 14 jornadas internas, en donde participaron también en las primeras jornadas los señores padres feministas. Pero esta vez no hay la participación. Esperemos que en los próximos años, siga habiendo esa participación que siempre hubo. Gracias a todos ustedes, señores padres de familia, señores madres de familia, gracias a los jueces de ustedes, gracias a la colaboración. Gracias a todos ustedes, señores, gracias a la colaboración de todos los personeros y autoridades de Roma. Gracias a todos ustedes, invitados a este día, festivo, a este día de las fiestas que vamos a mostrar tres días en nuestras jornadas internas. Están por inaugurar las décimas cortas jornadas deportivas de la Escuela Juan José Juárez, 2015-2016. Sorteo de la Niña Deportes, 2015-2016. Gracias, la niña nos representará en las jornadas del Cantón.